Apachita hermoso, bendito corazón Doy mi alma por ti, apachita de mi ser Te amo con mi alma, o dulce apachita Te amo con mi alma, o dulce apachita Te amo madre mía, que mi yo te bendiga Eres mi fe y amor, apachita o pong Apachita bendita, o dulce corazón Apachita bendita, o dulce corazón Te amo con mi alma, o dulce All right Dedicado a mi madre preciosa All right You've been healed with power You've been healed with love Te amo con mi alma, o dulce apachita Tu forza chemise Lléname con tu amor, o dulce apachita From my heart, o dulce apachita I wanna love the car I wanna smile, oh God Te amo con mi alma, o dulce apachita Te amo con mi alma, o dulce apachita Te amo con mi alma, o dulce apachita Con tu amor, o dulce apachita Te amo con mi alma, o dulce apachita Te amo con mi alma, o dulce apachita Mi son, o dulce apachita 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 Todo mundo 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 Todo Todo mundo 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 Todo mundo